¡Suscríbete al canal! 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 A final de partida, a 130 que reventará brutalmente a todo el mundo con los misilacos O sea, tú te lanzarás con el salto, le meterás dos bombazos a uno y saltará por los aires Yo creo que Barón es una de las buenas opciones para pillarse en la versión 3.2 de juego Vamos a ver Fortress, Fortress también ha recibido una buena nerfeada De hecho, bueno, la segunda habilidad requiere más tiempo para usarse O sea, tardarás más a poderla usar más veces Y además, como veis aquí, tiene un golpe más para activar la bonificación de daños Ya sabéis que con 6 golpes tenía una pequeña explosión y le hacías más daño Pues ahora necesitarás 7 golpes Además, la salud de los lobos del Ultimate tiene menos salud todavía, los lobos Entonces serán más fáciles de matar y tal Yo creo que Fortress en este caso se lo merecía 5 lobos, era brutal O sea, tú lanzabas los lobos, te metías detrás de ellos en un combate Podías lanzar a la segunda, podías tranquilamente pegar Yo creo que es una nerfeada con razón Grumchao, Grumchan también ha sido nerfeado, eh Grumpy, bonificación de daños por montón Tienes menos bonificación de daños por montón de armadura que tú tienes Ya sabéis cómo funciona la primera habilidad Y además, la tasa de cristal ha subido un poquito ¿Qué quiere decir? Que te tendrás que hacer más cristal si quieres hacer daño Con lo cual, ya sabéis que si te tienes que poner más daño Pues lógicamente tienes que quitar armadura Con lo cual, ya vemos por dónde va la cosa Para intentar que no sea un personaje tan resistente Y que te tengas que poner más daño si quieres hacer el mismo daño de antes Interesantes los cambios Idris también ha sido nerfeado Menos tasa de cristal Ya lo vemos Cuando te haces el Divergen Paz, ya los conocemos Te puedes crear a Idris de arma, te lo puedes crear de cristal Si te lo creas de cristal Tendrás menos daño con el ataque básico Y además Bonificación de daños por cristal Aquí lo vemos Que a principio del juego te costará más hacer pupa con Idris Son cosas interesantes Idris una nerfeada del 15 Vamos a ver Yul Yul curiosamente ha mejorado la perforación de la segunda habilidad Que es el ataque atronador La segunda habilidad es la que mete el mazazo así con el robot Yul Yul es un personaje que personalmente me gusta bastante Es un personaje molesto que puede aturdir Es un personaje que se puede escapar del combate Es un personaje que te lo puedes crear tanque Te lo puedes crear de arma Te lo puedes crear de cristal con el ultimate y tal O te puedes hacer un mixto Yo creo que es un personaje guapo Pues ahora lo han mejorado un poco Yo creo que es verdad que a Yul quizá le faltaba un poquito de empuje Pero tampoco le han mejorado demasiado Que quiere decir Que al ser perforación un tanto por ciento Bueno vas a hacer un poco más daño Pero tampoco muy bestia También depende lógicamente del arma que tengas Pero bueno un 5% más puede marcar la diferencia Entre reventar a la peña o no Entonces aquí vemos el pequeño cambio de Yul Kestrel Kestrel vamos a mirar Tiene una nerfeada también De hecho bueno aquí lo vemos Kestrel es un personaje muy molesto En esta versión de juego La 3.1 Ya lo he visto Como la gente simplemente Bueno te tira 4 flechas Se tira para atrás Te tira 4 flechas Se tira para atrás Y era muy molesta De hecho El Glimmer Shot Ya lo conocemos todos Es la habilidad que lanza las flechitas Y si te la creas de cristal Pues mete un daño increíble Entonces Le han bajado el daño base Y le han bajado La tasa de daño de cristal Con lo cual ahora bueno Kestrel se lo merecía Porque te metía cada flecha Que lo flipabas De hecho Bueno ya lo vimos en partida Ya lo vimos en partida Alguna Kestrel por aquí Que hemos visto en el canal Y además De esto Si coincidía Que te metía la segunda habilidad El charco Y te lanzaba la flecha Te quedabas frito Ahí en el charco Ahí bueno Te pillaba el charco Y te desintegraba Kestrel Pues ahora esto Lo intentan un poquito solucionar Krull Krull ha sido Entre mejorado Y nerfeado Vamos a verlo Arremetida del muerto La fuerza de la barrera La primera habilidad Bueno Le sube la barrera Ya lo vemos todos Pero le sube a final de partida Que quiere decir Que vamos a tener un Krull Un poquito más complicado De llevar al principio de partida Como siempre era normal En un personaje De estas características Vale Al final ya veis De 500 A 515 Lo que pasa es que al principio De 100 a 75 O sea que ahora A lo mejor Podemos empezar a ver a Krull En partida clasificatoria Y que no lo nerfeen No lo quiten de partida Golpe espectral Roba vida por montón Ya lo veis Del 10 a pasado al 9 Menos en el último nivel En el último nivel Te dan un poquito más que antes Pero tienes que subir La habilidad a tope Con lo cual ya vemos Por donde va la cosa Los cambios de lance Han ido al alza también Lance es un personaje Que a mi personalmente Me gusta bastante también Y le han mejorado Tanto la salud Como el empalado Que es la primera habilidad La que se lanza con la lanza Y te deja clavado en el suelo Cuando fallabas Tenías un retraso adicional Para poder lanzar la lanza Y ya sabéis Que ahora la lanza si da Pues la puedes volver a lanzar Pues ahora El retraso al fallar En vez de uno Es de 0,7 Como podemos ver aquí O sea que le han mejorado Le han mejorado la salud Y le han mejorado la primera habilidad Petal Petal es una burrada parda Empieza aquí ya Macho O sea Petal Es un personaje Que me gustaba mucho Al principio Cuando las semillas Curaban la verdad Luego lo cambiaron un poco Se hizo un poco Inservible Luego lo volvieron a mejorar Y tal Pero bueno No están otra vez Viendo a ver que pueden hacer Dice Al activar la habilidad Del munion Más cercano Se precipita Hacia el objetivo elegido Y explota Tras 1,5 segundos Y tiene Tasa de sanación De cristal Del 30 Al 60% Que quiere decir Que te va a hacer Te va a curar todavía más Petal Cuando pete las mascoboyas Yo creo que son Pequeños cambios Que van a ir bien Y de hecho Vamos a ver Petals de cristal Que revientan en partida Ya lo iremos viendo Con el tiempo Reza Reza vamos a verlo Porque ya lo tengo En la siguiente página Que las notas Son guapas Ha sido nerfeado También Tasa de cristal Del fire starter Del 120 Al 115 Lógicamente Reza Y va haciendo Bastante Pup al fire starter Que es la pasiva ¿Vale? O sea Cuando te pega Varios golpes Al final Te mete Un golpe Que revienta Digamos Bueno Ya sabéis Como funciona Reza Y lo vimos En el video De Reza En su época Entonces 120% De al 115 Rona Nerfeada También Potencia de arma Del 88 Al 77 A principio de partida Que quiere decir Al principio de partida Te costará Más Hacer Daño Con Rona Con este personaje Samuel Nerfeado Genio corrupto Que es el rayo pasivo Que lanzas Y absorbe Menos vida A principio de partida Del 30 Al 20 Ya lo vemos aquí Manto oscuro La segunda habilidad La que lanza La bola Que va subiendo Vida Que te puedes meter Dentro de la bola Que vas lanzando Ahí las habilidades Y tal El reposo Ha subido Que quiere decir Que te costará más lanzarla Del 20 Al 23 Con lo cual Tenemos una buena Nerfeada Para Samuel Yo creo que le hacía falta Scarf Scarf lo han subido Scarf lo han subido Scarf es un personaje Que me gusta mucho En el 5 contra 5 Tengo que subir Una partida con él Y explicaros Porque me gusta mucho Es un personaje Muy guapo En el 5 contra 5 Y de hecho Curiosamente Ya lo era Porque ya Lo he jugado En varias partidas Pero ahora Es más poderoso Todavía Tasa de cristal De daños De ignición O sea Ignición es El gup El gup es el charco ¿Vale? Es la segunda habilidad Si no recuerdo mal Del 50 Al 110 De tasa de cristal Que quiere decir En el momento Que te incendias Te meterá El 60% Más de daño De lo que hacía antes O sea Increíble La tasa de cristal De por daños Por segundo Esto siempre Es una discusión Dice Oh es que Lo han nerfeado Porque le bajan Los daños por cristal Por segundo De mientras tú Te quedas Dentro del fuego Pero ¿Quién se queda Dentro del fuego? Nadie O sea Tú ves que te estás quemando Y te mueves De 130 al 80 Lo que importa Es este pedazo De 110% O sea En el momento Que te clave el fuego En ese segundo Te va a hacer Un daño increíble Y luego El adiento del dragón Lo suben De forma mortal O sea Vamos a ver aquí Lanzayamas andantes Por todo el campo De batalla 265 a 325 El primer nivel Segundo nivel El 355 al 400 El último nivel El 475 Bueno Te va a hacer Un daño increíble Que ya le hacía falta Por cierto Porque yo considero Que bueno Un dragón en pantalla Que te vaya lanzando Lanzayamas Y que no haga daño La verdad es que No mola Pues ahí tenemos La subida Esquíe Esquíe es un personaje Que lo han subido Pero no lo han subido Los típicos cambios Que hacen Para un poquito Balancear La distancia de ataque Automática Del 6 al 6,1 Lo han aumentado Un poquito La distancia de ataque Bueno Para que se pueda mover más Para que te pueda Jorobar más Como el mosquitito Que es Te va haciendo ataques Y se va moviendo Por los lados Y se va separando Cortina de balas Daño contra no héroes Y no estructuras Que quiere decir Minions Subtitos Y enemigos De selva Del 75 al 100% Vale Harás más daño A cualquier objetivo Que no sea héroe Dragones Subtitos Y tal Y también Bueno No héroes Y no estructuras O sea Tampoco le harás daño A las torretas Vale Le aumenta el daño Contra todo esto Tasa de cristal De 160 Al 150 Le bajan la tasa de cristal Con lo cual Te va a tocar Hacerte Más daño Más poder de cristal Si quieres hacer algo Con este personaje Como antes Con lo cual Ya vemos que aquí Bueno Es un intermedio ¿No? Taka Taka es un personaje También ultra nerfeado Y ultra Bueno Se prohíben partidas Y es un personaje Que no me extraña Que se prohíba Bonificación de daños De la pasiva Si no recuerdo mal Lo tengo aquí apuntado Menos daños al principio Y más daños al final Con la pasiva Ya sabéis Cada X segundos Tiene un ataque básico Que te pega más En vez del 50 30 al principio Y 63 al final La primera habilidad Si no recuerdo mal También la he nerfeado El daño base Al final de partida O sea Si os fijáis Al principio Más o menos Está igual Pero luego Rápidamente Va bajando Menos daño Con esta habilidad Tasa de cristal Aumenta la tasa de cristal ¿Qué quiere decir esto? Que te tienes que hacer Más cristal Si quieres hacer El mismo daño Que antes La del ultimate La habilidad Daños base Le bajan Un montonazo Lo que le han subido Al dragón Se lo han quitado A este Un montonazo De daño Pero le suben La tasa de cristal Del sangrado Que ya sabemos Lo que es el sangrado Una vez hecho el ataque Que es lo que importa Que te haga mucho daño El sangrado sube más Pero bueno Vamos a ver Takas Que se tendrán que hacer Más daño de cristal Si quieren hacer algo Con lo cual Ya veremos Hasta que punto Este personaje Empieza a verse en partida Porque la verdad Es que le han metido Una buena Una buena tunda El siguiente personaje Tony Tony Desgraciadamente Ya le tocaba Creo que también Porque lo he llevado En algunas partidas Ya tengo el personaje Ya me lo pude comprar Con gloria Lo ha nerfeado Daño de rompedientes O rompemandíbulas Si no recuerdo mal En el juego La primera habilidad Menos daño Pero claramente O sea Bastante menos daño La habilidad esta O sea Cada golpe Lanza tres golpes ¿Vale? Primer golpe Segundo golpe Y el tercer golpe Te aturde Pues aquí Bastante menos daño Tasa de arma Como siempre hacen Menos daño base Más tasa de arma Con lo cual Te tienes que poner más arma Para hacer el mismo daño Que antes Con lo cual Te tienes que quitar armadura Si quieres hacer Lo mismo que antes Varia Curiosamente El daño base Se lo han aumentado A final de partida Y a principio Con lo cual El daño base Del relámpago encadenado Hará más daño O sea Más daño base Pero Curiosamente La tasa de cristal Se la han bajado ¿Vale? Con lo cual Bueno Tiene más daño base No está mal Yo creo que es Un equilibrio ¿No? Entre el daño base Y la tasa de cristal Yo la verdad Si he visto que este juego Siempre es mejor Tener más daño base Que la tasa de cristal O sea Cuando ves una tasa de cristal Y tal Porque Más que nada Porque te tienes que poner Más cristal Y más poder Para poder hacer el mismo daño Que antes Entonces Yo creo que es una subida Bastante chula De este personaje Que yo creo que le tocaba De hecho Me habíais dicho muchos Oye Que Vari Al principio Te reventaba la vida Y tal Y ahora le han nerfeado Pues mira Una pequeña Un equilibrio Entre el daño Y la tasa de cristal Cambios de equilibrio De objetos El aftershock La réplica Ya lo conocemos todos 13% De De daños de vida Menos daño Vale O sea Ya vemos aquí Como va la cosa Le han bajado Este objeto Del 14 al 13 No se nota Pero si que se nota O sea Como siempre Punto límite Daños para ganar un montón 170 Tendrás que hacer más daños Para ganar un montón Con lo cual A los guerreros O a los tiradores Sobre todo a los tiradores Les costará más llegar Al daño Que necesitan Para subir los montones Con lo cual Es un nerf Curiosamente El caramelo de minion Yo creo que Esto será una opción Divertida Para las partidas Recordad que Los minions De carril Salen antes Y van bastante Más rápidos Por el carril Ha bajado el coste Del caramelo De súbditos De 175 Quizás una opción Para empujar Las líneas De mientras los otros A veces Los otros enemigos Se pueden centrar En selva O pueden intentar Emboscadas y tal Y si se queda Un shaw en carril Puede empujar Los minions Hacia adelante Que haga más daño Y tal Y reventar Una torre rápido Esto puede ser Una idea curiosa Ya vamos viendo Que las cosas van en este plano O sea intentar Que la gente avance rápido Para que peten las torres Ganar oro de torres Y que la partida Intenten más rápido Curiosamente La corona ha sido Nerfeada Tiene Menos daño base Bastante menos daño base Y daños a héroes En estructuras Del 25 al 20% Menos todavía Que quiere decir Que es un objeto Es un objeto que básicamente Se ponían incluso Los asesinos Se lo ponía por ejemplo Taka Bastante O se lo ponía En todos los Los personajes De apoyo Prácticamente Yo me lo pongo Con Ardan Me lo pongo Con Catherine Cuando me la pillo Si es que me la pillo Y todas estas cosas Pero ahora va a hacer Bastante menos daño Que quiere decir Que a lo mejor La gente se empieza A pillar otras cosas En vez de la corona O se la pillara Porque siempre se la ha pillado Pero tendrá Menos efectividad Que yo creo Que vale la pena Porque es que En esta versión De juego Anterior Te llegaba Ardan Te pegaba un puñetazo Tío Y te lanzaba Bueno Bueno Es el One Punch Man Te lanzaba un puñetazo Y te reventaba Contra la base Contra tu base Básicamente porque Te mataba Y te encontrabas Ya en tu base Reapareciendo Yo creo que es un buen cambio Luego Equilibrio ¿Cómo se llama? De talentos Y tal Nunca lo leo Porque lo veo Una parida O sea No vamos a comentar Los talentos Y todo esto Entonces Falta el héroe Falta el héroe Por aquí Cuando salga Pues lo veremos En combate Y todo esto Porque ahora mismo No lo tengo desbloqueado Estoy otra vez Entrando en la beta De juego Cuando entre en la beta Pues ya Lo miraremos En el tiempo justo Que salga Pero bueno Ahora que salga Que nos lo podamos desbloquear Pues lo comentaremos Por aquí Todo esto Pero es un héroe Muy interesante De hecho yo creo Que es un héroe divertido De los que me gustan a mi Un poquito complicado Y al mismo tiempo Que revienta Pero bueno Ya estamos acostumbrados Aquí que cuando un héroe Sale nuevo Pues la verdad Es que suele reventar Y luego lo van nerfeando Me habéis preguntado Muchos Que es lo que pienso Del 5 contra 5 Yo creo que el 5 contra 5 Es una buena idea Le da vida al juego No está mal el mapa El mapa tiene unos gráficos Increíbles Pero tiene muchos fallos El mapa Tiene muchos fallos Tanto de Bueno De movimiento Hay personajes Que se quedan arrancados Por el camino Hay Bueno Paredes Que a veces Puedes atravesar Pero que si no te pones Justo en el punto No las atraviesas Y todo esto Entonces Yo creo que es una buena idea Siempre va bien Las nuevas opciones De juego Pero el juego Sobre todo Estaba basado En el mapa 3 contra 3 Que quiere decir esto Que los héroes Tienen un balanceo Diferente Tienes que volver A arreglarlos Los objetos Tienes que volver A mirarlos Revisarlos Y tal Y se está haciendo Lo que pasa es que Quizás se está haciendo De un modo lento Es mi opinión Entonces También lógicamente Hace falta Un balanceo De héroes En el sentido De que Tiene que haber Más héroes Para un mapa 5 contra 5 Con 2 bans De héroe Yo creo que Un ban de héroe Hubiera estado bien 2 bans Para el número De héroes Que hay En Vainglory En el juego Yo creo que es excesivo Debería al menos Haber unos 15 héroes Más Yo creo que van lentos En este sentido Por otro lado Bueno Es un mapa divertido Los dragones El dragón que se mete En medio de pantalla El dragón que te da Regeneración Escudo y todo La mina de oro Que sigue por ahí Los súbditos Que te dan La arma Y el cristal Que esto es Lo más clásico Del mundo Yo creo que es un mapa Que vale la pena Y es una gran idea Pero le hace falta Rodaje Le hace falta Rodaje Le hace falta Cambios Le hacen falta Cosas Y sobre todo También Le hace falta Que el juego Vaya bien En más dispositivos Y que vaya fluido Porque una cosa Es que te funciona Y otra cosa Es que te vaya fluido Porque he visto Mucha gente Que el juego Se le crashea Se le peta Al juego A mitad de partida Y esto Pues la verdad Es que causa problemas Tanto de gameplay Como en partidas Clasificatorias La verdad Es que es terrible Ver cuando estás Jugando partidas Clasificatorias Como te quedas Bueno O con un enemigo Que se cae Que se queda a FK O con tu grupo Que se queda alguien a FK Y simplemente Parece ser Que es porque El juego Se le peta O sea Básicamente es eso Pero bueno Bien Yo lo veo Interesante Poquito a poquito Las cosas van Encauzándose Hacia un 5 contra 5 Más competitivo Le hace falta Rodaje Le hace falta Mucho rodaje Pero bueno Poquito a poquito Supongo que lo iremos Viendo por aquí Pues nada gente Espero que os hayan gustado Las notas Comentadas Y ya lo sabéis Si es así Un pequeño like Suscribiros al canal Y nada macho Más vídeos van a venir Por aquí Espero que os esté Gustando el contenido Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas Para todos Hasta luego